Los compañeros transportistas estamos unidos, son parte de lo que estamos haciendo en cada municipio, para que vean que estamos unidos y que no estamos de acuerdo con lo que quieren autorizar sobre la ley de transporte. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que les prometió la gobernadora durante la campaña? Porque habían dicho otras asistencias. Nosotros, los que somos líderes, no hemos tenido un acercamiento con lo que es la gobernadora. No sé quiénes sublíderes que se han acercado, pero nosotros no hemos tenido acercamiento, lo que son los radiotaxis. Somos los que estamos acá. ¿Cuántos taxistas esperan que estén marchando el día de hoy? Mira, el día de hoy es como una representación que traemos para no dejar a la ciudadanía sin servicio. ¿Cómo cuánto? Como unos 50, 60, cuando mucho taxi. De hecho, viene la cooperativa de Calquimía a apoyarnos nada más. Es un recorrido hasta el Asta Bandera, regresamos del Asta Bandera al Campeche 21 y de ahí no ha pasado. ¿Solamente va sobre el malecón? ¿Solamente va a pasar por el palacio? No, 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 porque no queremos perjudicar nada. Nada más es que vean que estamos unidos, que estamos presentes y que queremos que cuando tengan lo de la ley, nos tomen también a nosotros en cuenta. Óyeme, en esta última reunión, ¿qué sucedió? ¿A que estuvieron reunidas con los diputados? Les dimos a conocer todas nuestras posturas, tanto urbanos como combis foráneas y combis locales, taxistas locales y taxistas foráneos. Les dimos a conocer todos los problemáticos, los problemas que nosotros tenemos, los problemas que nosotros tenemos, se los dimos a conocer. ¿Cómo cuáles? Como lo que es la ley que viene, que nos pueden cambiar, quieren meter iniciativa privada, quieren hacer monopolio, una competencia desleal. Y si van a dar, por decir, apertura a otras personas, tenemos como 300, a ver, perdón, como 3 mil martillos que tienen, están certificados, que le podían dar a ellos la oportunidad de prestar ese servicio. Ellos no es de ahorita, sino tienen 20 años, y después que se formó la ley, que están certificados. Que nos den la oportunidad de mostrarle a la ciudadanía que sí podemos. Este tipo de marcas, a ti me cuentas, genera un impacto en la opinión pública. Pues la imagen, de alguna manera, de los transportistas, ha recibido algunas quejas de la población. ¿Cuál sería la respuesta? O sea, sabemos nosotros, la verdad, que hay, cuando los sectores diferentes se manifiestan, lo hacen caminando, lo hacen con vehículos, o no sé yo, ¿no? Pues nosotros es la única, la forma que tenemos de manifestarnos, que nos vean. No estamos perjudicando a nadie, estamos nada más sobre el malcón, vamos a dar un recorrido, y de ahí cada quien a seguir trabajando. En estas mesas de trabajo se hablaba, por lo poco que pudieron dar a conocer, es que se esperan, aparte otras mesas con ciudadanos, ¿les explicaron este tema? Sí, es correcto. ¿Estamos dispuestos a participar en estas mesas? Sí, estamos abiertos a que la ciudadanía participe, que dé propuestas, en qué podemos mejorar, que nos den la oportunidad a nosotros, en qué podemos mejorar, todo eso lo podemos hacer, en conjunto con la ciudadanía, con los estudiantes, todo eso podemos trabajar en las mesas de trabajo. Ustedes son integrantes del Frente Nacional Transportista, ¿no? Ya han invitado a estas protestas a los integrantes del JUSP, ¿qué pasa? Finalmente las modificaciones afectan a todos, ¿no? Y lo que se logre beneficia a todos. Aquí somos los grupos de radiotaxis que estamos unidos. El Frente Único Sindicato, perdón, de Frente Único de Radial del Volante, es un grupo más a lo que somos nosotros. ¿No se quiso unir? ¿Lo invitaron? Pues aquí se acercaron a todos los que saben que nos va a perjudicar lo que es la renovación de la ley. Él no quiere venir, las puertas están abiertas. Pero nada más que si él viene, viene como un integrante más de una agrupación. Por eso estamos nosotros unidos al Movimiento Nacional Transportista aquí en Campeche. Señor, se ha tocado el tema del salario y obviamente que esto va de la mano con un posible aumento de tarifa. ¿Qué les han dicho? ¿A qué acuerdo han intentado llegar? ¿Cuál ha sido la postura de su parte? Lo que son las tarifas, las vamos a tocar en las mesas de trabajo. No estamos cerrados a negociar, ni tampoco que la ciudadanía salga perjudicada. Sabemos que ahorita con lo que es la pandemia que pasó, tanto nos pegó a nosotros en las reparaciones de nuestros vehículos, como le pegó a la ciudadanía. Estamos conscientes en eso, pero también deben de entender que la tarifa la traemos desde el 2012. Hasta ahorita no se ha modificado. Entonces, vamos a tratar que en estas mesas de trabajo, la apertura que ya vamos a tener, también darles a conocer un proyecto de lo que nosotros tenemos, para modificar y no perjudicar a la ciudadanía. En algunos medios ha salido de que ustedes son impulsados por el partido Movimiento Ciudadano y por el PRI. El diputado Ricardo Medina está atrás de ustedes, apoyándolos. ¿Qué hay? ¿Los está asesorando? No hay nada de eso. Nosotros tenemos la asesoría de un licenciado. Y esto que ve usted acá es solamente del gremio taxista. Estamos defendiendo nuestro patrimonio, porque Campeche es para los campechanos. Es lo que tenemos que nos entiendan. Campeche es para los campechanos. Y no hay ni un partido político atrás de nosotros. ¿El tema de las abejitas, señor? Pues es que, no, la ley es muy clara. Ya te manifestaste una vez, te quitaron y no puedes, ya no puedes regresar. Ahí lo dice la ley, está muy clara la ley. ¿Me regala su nombre, por favor? Román Jesús Acuña Estrada. ¿Cuál es su cargo? Presidente de la Unión de Concesionarios del Sureste y presidente del Movimiento Nacional Transportista aquí en Campeche. Gracias. Ahí está la información. ¿Qué tal, amigos de Campeche Digital MX? Muy buenas tardes. Nos encontramos sobre el malecón de la ciudad de Campeche. Bueno, precisamente sobre la avenida costera del Golfo, a la altura de La Campechana. Todo este espacio que viene desde los cocteleros hasta la glorieta a La Campechana ha sido ocupado por vehículos de alquiler. Los taxistas, en unos momentos más que terminen de organizarse, van a realizar una caravana de protesta que va a salir precisamente desde este punto y llegará hasta lo que es el hasta bandera. Esto es en protesta por lo que dicen ellos las afectaciones que les traerá la entrada en vigor de la nueva ley de movilidad y modificaciones a la ley estatal del transporte. Entre otras cosas, pues bueno, la entrada, la supuesta entrada que ha hecho mucho ruido en la ciudad del grupo ADEO Mobility, que estaría cubriendo una ruta con unidades nuevas de momento en lo que es el área de la avenida Gobernadores. Una etapa tal vez preliminar a lo que podría ser posteriormente ingresar a diferentes colonias y barrios las rutas que cubren estas colonias y barrios de la ciudad de aquí de Campeche precisamente. Y pues bueno, esto es lo que está sucediendo en estos momentos aquí sobre la avenida costera del Golfo. Los taxistas se encuentran en manifestación. Ya refirió su dirigente, el dirigente del Frente Nacional Transportista aquí en el estado, que pues bueno, estas protestas, estas manifestaciones no deben afectar a los ciudadanos porque no son precisamente todas las unidades que se encuentran apostadas acá. Hay otros que se encuentran cubriendo sus diferentes rutas para no dejar a la ciudadanía sin este servicio. Pues como siempre, amigos de Campeche Digital MX, la mejor opinión la tienen ustedes. Tenemos una encuesta precisamente en nuestra página respecto a la postura de ustedes como ciudadanos si están de acuerdo o no en la entrada del Grupo ADO para prestar de momento el servicio, lo que sería la ruta de la avenida Gobernadores con unidades nuevas, climatizadas, que obviamente pues esto implicaría un costo distinto al que en estos momentos se está cobrando por las unidades que prestan el servicio de transporte en la ciudad, las que ustedes ya conocen, las distintas cooperativas que tenemos aquí en Campeche. Lo invitamos a que participe en esa encuesta, denos su opinión. Si estaría usted de acuerdo en que ingrese a prestar ese servicio el Grupo ADO o que se les dé oportunidad a las empresas que laboran actualmente. Como siempre, amigos de Campeche Digital MX, recuerden like y compartir. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.